Informando que ya una vez conversado con la señora alcaldesa Lucia Sosa de Pimentel para actuar en todos los cantones y a la vez las parroquias que pertenecen al cantón Esmeraldas poder darle una atención integral en medicina, se podría decir medicina preventiva y entrega del medicamento completamente gratis. No hay costo aquí para que sean atendidos. Aquí hemos traído seis médicos especialistas, tenemos cardiólogos, tenemos dermatólogos, tenemos clínicos, tenemos traumatología y por eso es que nosotros queremos atender a toda la población en general para que no se queden sin ser atendidos y a la vez que se le entregue la medicina correspondiente a su dolencia o a su enfermedad. Y así mismo hacer el puente para que vayan en alguna cosa que se requiera de mayor caso de especialidad, que vayan a estas Esmeraldas y poderle hacer los canales respectivos para que puedan darle la solución de su caso porque hay muchos problemas hipertensivos, dermatológicos y también muchos problemas en relación a la diabetes. Doctor, ¿a cuántos habitantes deben atender el día de hoy? Con los seis médicos que gracias a ellos también me están colaborando porque por el momento hablando con la señora alcaldesa, pues bueno, soy médico, no soy un funcionario del municipio, sino que soy su hermano y que eso me ha llevado para que también mis colegas me apoyen en estas gestiones. Ellos no me están cobrando nada, más bien ellos hacen su aporte para la ciudadanía y esperamos atender lo que más podamos. Si son 100, 100. Si son 200, 200. Y si llegamos a los 300, ¿por qué no también atenderlo? Porque sí tenemos medicina como para atender a unas 300, 400 personas. ¿Es importante la autogestión que están realizando para el beneficio de la colectividad de las diferentes parroquias, tanto urbanas y rurales del Cantor y Esmeraldas? Eso es muy bueno porque ya cuando usted lo escuchó al señor presidente de la Junta Parroquial de vuelta larga, que se ha coordinado con la señora alcaldesa y no solamente la parte médica que está aquí, está también todos los otros departamentos que conforman la ilustre municipalidad del Cantón Esmeraldas. Eso hace que se haga un trabajo tesonero y un trabajo de transparencia, un trabajo de avanzado que la señora alcaldesa siempre lo pregona, haciendo el bien sin mirar a quién. Las personas o los habitantes de esta parroquia pueden venir a hacerse un chequeo médico y pueden también averiguar el estado de cómo está su terreno, su escritura, su informática. Todo puede hacer el día de hoy aquí. Aquí estamos desde el gerente del agua potable. Con eso le digo todo. Está también el de la ciudad inteligente, que es tecnologías y comunicación. Así como también está todo lo que es parques y jardines, está también lo que es obras públicas, está lo que es planificación. O sea, casi todos los departamentos que conforman, inclusive hasta el asesor jurídico del gobierno municipal se encuentra presente aquí. Eso hace que nosotros hayamos planificado con anticipación y por eso es que todas las parroquias las parroquias que conforman el Cantón Esmeraldas estamos interviniendo y no es la primera porque venimos desde Taviazo, venimos en Vuelta Larga, vamos a Carlos Concha, vamos a Magua. Pronto entraremos a todos los que son las islas que conforman el Cantón Esmeraldas. Doctor, la pandemia, no sé, hay una recomendación a la colectividad esmeraldeña, ¿a qué nos cuidemos un poco más? Mire, la pandemia estuvo controlada, pero parece que la aglutinación de personas o que no hay el respeto todavía de mantener siempre la distancia, mantener la mascarilla, andar con el alcohol, hace que se esté recrudeciendo y ya tenemos casos muy serios, pero bueno, la recomendación es mantener el distanciamiento, mantener la higiene personal como es el alcohol, el alcohol solamente con echar alcohol usted ya se está protegiendo y mantener a buen recaudo cada persona y a su familia. No ha terminado la pandemia, la pandemia está recrudeciendo y esperemos que sea controlada más adelante.